Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal. Seguimos en Assassin's Creed. Estamos justamente donde dejamos el otro día, el anterior capítulo, que fue cuando me maté aquí en la catarata. Que abajo en la catarata había nieve, no había agua. Así que nada, el objeto ese dorado que veíamos, no le voy a dar más vueltas. No lo he encontrado, pues nada. Voy a hacer un viaje rápido al pueblo. Si me deja. Que se ve que no. Ah, pero al barco sí vale. Y continuamos la historia. Y continuamos la historia. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Sí, y estamos listos para combatir. Las fuerzas del rey Harald están en posición y a la espera de órdenes para atacar. Antes de dar la orden, quiero pedirte una cosa. ¿Tú dirás? Que Eivor se enfrente a Kiotbe a las puertas de su fortaleza. Un combate a muerte entre los dos. ¿Eso es lo que quieres? Kiotbe robó a mi padre la dignidad y el honor. Voy a recuperarlos. Cuando el honor está en juego, nadie debe interferir. Y si Kiotbe muere antes de que empiece la batalla, mejor para nosotros. Hoy mi hoja debe hacer el trabajo de las afiladas tijeras de Skull para cortar la cuerda del destino de Kiotbe. Bien dicho, mi poeta guerrera. Que todos vivamos para escuchar el canto de esa saga. ¡Eivor, espera! ¡Vasim, Hizam! Me parece raro que queráis combatir en una contienda que no va con vosotros. Te equivocas, por eso te parece raro. Nuestro clan, los ocultos, lleva siglos enfrentado a la orden de Kiotbe. ¿Habéis venido desde Miklagar para matar a Kiotbe? Sí. Mejor dicho, hemos venido para que Hizam lo mate. Mi aprendiz lleva meses estudiando a su objetivo. ¿Tanto se conoce a Kiotbe fuera de Noruega? No solo a él, sino la orden a la que pertenece. Digamos que su clan es un rival del nuestro. Hizam, no pretendo faltarte al respeto, ni a ti ni a los ocultos, pero Kiotbe es mío. El honor de mi familia está en juego. Lo entiendo. Lo único que importa es que Kiotbe no viva un día más. En eso estamos de acuerdo. Lo único que importa es que Kiotbe no viva de Kiotbe. ¡Kiotbe! 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 Sí, un hijo de perra. Acetchas y mis murallas como un ladrón en la noche. ¡Enfréntate a mí! Yo me enfrentaré... a ti. Sigur solo viene a ver a mi cuervo comerse tus entrañas. ¡Vaya, vaya! ¡Una vez más! Eivor, la bacalobos quiere plantarme cara. Tú... deshonraste a mi padre. Hoy voy a recuperar su ojo. ¡Convoco un Holgan! ¡Aquí! ¡Contra el perjuro Kyogbe! ¡Te haré suplicar como suplicó tu padre, mátalo! ¡Y grita como gritó tu madre! ¡Me destrozaste la vida y voy a acabar con la tuya! ¡Eres tan débil como tu padre! ¡Vale! Creo que esto está hecho para luchar... para perder, ¿eh? ¡Tu muerte es inevitable! ¡Very típic! Me equivoco en la X en vez de con el cuadrado. Siempre me equivoco. Levántate, Eivor. Hoy no es el día de tu muerte. ¿Por qué te niegas a morir? No estamos solos, Kyogbe. El padre de todo nos observa. No, ¿por qué no me lo fija? Bañaré mi hoja en tu sangre. Mis lobos se comerán tu cadáver. Mi cuervo a tus ojos. Tengo una percha para todos tus cuervos. Aclapara con los hachas. Venga, ahí se agarre. Ahí que es gratuito. Vale, eso es cinemática. Que te está dando lo tuyo y lo de tu prima. ¡Más! ¡Uy! Un truco sucio, dice. Lo dice el que me ha lanzado un cadáver. ¡Suscríbete! 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 ¿Odín? ¿Qué quieres de mí? ¡Suscríbete! 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 Ah, desde dentro. ¿Y cómo subo? Ah, vale. Estoy buscando algún agujero o alguna forma de subir o algo. Venga, hombre. Ah, que no tengo cargada. Yo estoy intentando lanzar las hachas. Y no veo dónde están cargadas. Que fluya el sudor en comando. No hay más. ¡No hay más de las escaleras inútiles! Subid por la muralla y derribad la puerta. Odín está con nosotros. Te abriré en canal. Y ardida. ¿Dónde vas? Tremenda caída, amigo. Lobotomía. No. No. Vamos, que me están dando pero bien, amigo. No sé qué tengo que hacer para cargar la velira. Me matan, me matan, me matan, me matan de nada. Encima no tengo para curarme ni nada. Aquí. Sí. Y por aquí. Seguidme a mí. No. Aunque sea. No. Me matan. Me matan. ¡Y derramar su sangre! ¡Adelante! ¡Avon! ¡Gorra! ¡Huye hacia la caza comunal! ¡Los dioses de maldita! ¡Cubridme! ¡Otra defensiva! ¡Ostras! No había visto a este. Necesito moras de esas para curarme. ¡Yerre! Me gustaría encontrar algo de curación. ¡Qué es posible, querido juego! ¡Gracias! ¿Qué hacen para lanzar el hacha, tío? Tus ansias de venganza te han hecho predecible. No eres más que la sombra de tu padre, Gorm, débil e inepto. Y tú saldrás de aquí, convertida en cenizas al viento. ¿Dónde ha ido? El cobarde de Gorm huye. Hoy su padre muere dos veces. ¡Eivor! ¡Hemos vencido! ¡Deja que huya ese cobarde! ¡Hemos vencido, hijos de perra! ¡Ahora, a por el botín! ¡Eivor, el aliento de batalla brota de mi frente! ¡Los escaldos recordarán esta noche! Hemos vencido, pero Gorm ha escapado. Ha huido al norte, al dominio del rey Harald. Pues deja que huya ese lechón magullado. Su padre ha muerto, lo mismo que su clan. Somos los amos de Rikjafilke. Un cachorro desdentado será un lobo peligroso. ¡Calla, Eivor! Y escucha. Has reparado tu honor. Disfruta de esta noche victoriosa. Mañana la celebraremos. Tienes razón, hermano. Tú siempre la tienes. ¡Guthorn! Informa de nuestra victoria a tu sobrino, el rey. Ya lo he hecho, Sigurd. Estará más que satisfecho y se asegurará de reservaros un lugar de honor en su Aldin, en Alrekstad. Dile que allí estaremos, triunfantes y entonando cantos de victoria. Haz compañía a los reyes y pronto tendrás tu propia corona. Si así lo hilan las nornas... Quédate aquí y saquea cuanto puedas. Yo informaré a padre de nuestra victoria antes de que parta hacia el Aldin de Harald. ¡Gracias! Lo sé, Sina. En otra ocasión. ¡Suscríbete al canal! 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 Zona no disponible Pues que guay Te pagas el paseíto para que luego tire al juego Que no puedes entrar Que no puedes entrar Que no puedes entrar Me faltan las habilidades Imagino que más adelante Porque estamos subiendo bastante rápido las habilidades Pero quizá me falta Algo que te dé un poquito de regeneración de vida Y algo que te dejes llevar más comida Porque al final nada más puedes llevar una Y se me queda corto ¿Cómo entro? No No Ahora, al siguiente, creo que miraré cómo quitarlo de la foto. No me gusta nada esto de que salgan fotos. Vale, voy a intentar echar un ojo al punto amarillo, al punto amarillo y al punto blanco. Y creo que voy a hacer una paragueta para descansar, que me duele un poquito la cabeza. Eh, a ver... ¿Dónde está el punto amarillo? ¿Dónde está el punto amarillo? ¡Suscríbete al canal! Es que ya tengo raciones al máximo. Y si os fijáis, nada más tengo una. Es que no puedo curar nada más. Y el manguar sigue sin verse. Mapa del tesoro obtenido. Y ahora por aquí hay otro puntito dorado. Wow, lo he dejado atrás. Vale, igual va a estar ahí arriba. Ah no, 56 metros hacia abajo. Ahora sí hacia arriba, madre mía. No. 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 Es que con el manguar como que hace como que se puede encenderse. Creo que voy a volver al escudo. Encima esto ni se ve ni nada. Voy a volver a ponerme el escudo. No. 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 Ni idea. Si es que no me sé ni el nombre de las zonas. Ni me lo planteo ahora mismo. Ni me lo planteo ahora mismo. Poder sugerido, 280. Si tengo un poder, 13. ¿Qué tengo que farmear como un animal? Voy a venir aquí al herrero. Voy a mejorar algo y voy a dejar el capítulo por aquí, aunque se quede un poquito más corto, pero es que voy a necesitar descansar en breve. ¡Vamos! Esta era la de la pesca. No me lo creo. Tiempo de carga para hablar con una persona. Es que no tiene sentido. ¿Has pescado algo? Hoy no. Los peces no pican. Se ve diciendo lo mismo. No tengo paciencia. Lanzar fle... Este era el de los tatuajes. El herrero estaba aquí arriba, ¿no? Sí. Hola de nuevo, matalobos. Voy a mejorarme el escudo, yo creo. Ah, solamente voy a poder mejorar una cosa. Vale, no. Dependiendo, el escudo son tres lingotes. Si tengo tres lingotes, yo creo que voy a mejorar mejor. La capa, el yelmo... Y los brazares o las gotas, me da un poco igual. Me recuerda al casco de Eomer, en el sello de los anillos. Y este. Y ya no voy a poder mejorar nada más. ¿Necesitas algo más? Es cuanto necesito, por ahora. Vale. Vuelve cuando quieras. Joder, estoy abogado, ¿eh? El hurro de pino. Me esta, ya no voy a hacer nada. Ya no voy a hacer nada más. Que Chile murió a mi casa. Para el resto no tengo runas, solo tengo esas dos de momento. Vale, no, pone que poder sugerido uno, aunque luego la localización sí que pone nivel no sé cuánto. Vale, ¿y el barco dónde se ha quedado? No creo que haya viajado conmigo. Sí, viaja conmigo. Vale, gente, pues lo vamos a dejar por aquí. Siento que se haya quedado un poquito más corto, pero necesito descansar un poco porque me duele la cabeza. Y haré una pausita y luego ya igual juego a este, o igual os subo también uno de Slidespite, ya veré. Así que nada, gente, nos vemos en la próxima.